Música Maestros, representantes del alumnado y así como personal administrativo afirman perder el miedo ante las insinuaciones del régimen de Nicolás Maduro de imponer los denominados docentes express. Nosotros lo trasladamos a la unidad educativa estatal El Jarillo, en donde constatamos que se intentó implementar esta medida tras la renuncia masiva de unos docentes que solamente solicitaban que se les pagara un sueldo digno. En este reportaje especial conoceremos sus historias, así como la condición de este plantel. Veamos. Según la nueva tabla salarial del sector docente presentada por el régimen de Nicolás Maduro en enero de 2019, un docente con 23 años de servicios trabajando 40 horas por semana ganaría unos 51 mil bolívares al mes, alrededor de 2 o 3 dólares. Los estudiantes y profesores han ido abandonando las aulas en cantidades masivas. Un claro ejemplo de ello es la unidad educativa estatal del Jarillo. 38 docentes de los cuales 28 habían hecho su renuncia masiva entre docentes y obreros y hoy nos vamos a meter en el pie de lucha esperando de que de una vez por todas le podamos dar la clase a los niños, porque aquí hay 402 niños cuando anteriormente aquí había 506 o 508 alumnos. Quiere decir que lo que dice, lamentándolo mucho en el gobierno, de que más bien hemos comenzado con un pie de excelente, tengo que decirle que cada día se ve que se ha vulnerado el derecho de estos. Pero también dolorosamente hay que decir que hay muchos docentes que sí tienen su renuncia activa y no piensan regresar a las aulas porque dicen que ganan más estando en su casa que viniendo a las escuelas. Perdimos el miedo, señores, a esto a lo que yo exhorto a las instituciones públicas del Estado, que perdamos el miedo. Si no lo hacemos de esta manera no nos vamos a hacer sentir. Los 28 docentes que renunciamos en esta institución no lo hicimos porque no tenemos vocación de servicio, sí tenemos mucha vocación de servicio. Nos encanta nuestro trabajo, nuestra labor, pero deben existir las condiciones necesarias para nosotros poder subsistir. ¿Para qué alcanza tu sueldo? Mira, si tú me preguntas para qué alcanza el sueldo, la semana pasada lo conversaba con mis compañeros de trabajo. Me depositaron una quincena que solamente eran 35 mil bolívares, que compré un pedazo de queso, me duró solamente tres días. O sea, es una realidad que está viviendo no solamente el docente, sino todas las instituciones públicas. Los representantes se mostraron indignados con el anuncio de querer suplantar a los docentes del Jarillo con los denominados maestros emergentes de Venezuela, los cuales forman parte del plan especial que ejecuta el Ministerio de Educación del Régimen a través del plan Chamba Juvenil para cubrir el déficit de profesores a nivel nacional. Estamos convocando para no solamente sumarnos como docentes, nosotros podemos también en el marco de las vacaciones y una vez que arranque el año escolar, dar nuestro aporte como recreadores, como historiadores, como personas con oficios para mantener a nuestros niños y a nuestras niñas en las aulas en horario escolar. Por su parte, los educadores coincidieron en que permitir que un personal no calificado que ingrese a las casas de estudio causará no una deserción escolar, sino una exclusión del sistema, pues los padres preferirán migrar con su grupo familiar para velar por un futuro mejor para sus hijos. Si cometen el error, aquí yo no sé a quién le van a dar clases, pero estamos decididos rotundamente los representantes a no mandar a nuestros niños al colegio porque ¿a quién se los estamos entregando? Viene una persona de recursos humanos, Carolina Díaz, si no me equivoco, persona que vino fue a amedrentar, en lugar de solucionar el problema, vino a tratarlos mal, a decirle cosas que ahorita no vienen al caso, pero los hicieron sentir mal porque ellos son unas personas que son dignas, o sea, son unas personas que vienen aquí a la cara por los niños, muchas veces vinieron sin tener la facilidad de venir y todo eso, o sea, aquí no cuentan con los recursos que ellos necesitan para dar las clases, sin embargo, ellos con las uñas están trabajando. Ellos están buscando las herramientas para que se les escuche y se les haga valer sus derechos, o sea, ¿cuáles son sus derechos? O sea, ellos necesitan un salario digno, ¿verdad? Ellos necesitan que se dote la institución con las cosas que se necesitan, son primordiales, básicas, que inclusive llegó una comida hoy, los invito a que vayan a ver lo que llegó, y en el estado que llegó. Entonces, no es así que vamos a sacar un país adelante, no es así que los niños van a recibir esta educación, porque con las uñas no se puede, y son profesionales, y a ellos también se les tiene que respetar. Se les tiene que respetar a los niños su derecho a la educación, y se les tiene que respetar a los maestros su derecho a vivir dignamente. A la pésima condición de infraestructura y servicios públicos, se les suma a este plantel educativo la precaria alimentación que tienen los alumnos. Jessica Morantes, trabajadora de la cocina, asegura que la comida llega en malas condiciones, siendo la mortadela de pescado uno de los ingredientes frecuentes del menú. A su vez, tienen que cerrar la única nevera que funciona con cadenas y candados, debido a que es frecuente que delincuentes ingresen a robar. Esta cocina es con la que contamos, que bueno, te podrás imaginar que es de los años de la época de Mareca España. Funcionan solamente cuatro hornillas, no falla el gas constantemente, estas perolitas que están aquí es porque tenemos que llenar agua, porque esto no hay agua constantemente aquí. Los niños piden agua, el filtro está dañado. Le tienen que dar agua de su casa, porque lamentablemente el chorro no se le puede dar. ¿Con qué limpio? Hemos tenido que pedir colaboración a los representantes, porque lamentablemente no podemos, nosotras no. Los utensilios de cocina, cacerola, sartén, cucharilla, tenedor. Trabajamos con las uñas, con los boquitos que tenemos, trabajamos, no tenemos cucharillas, una o dos cucharillas, los niños piden cucharillas prestadas, no podemos prestárselas, porque tienen que traer su platico, tienen que traer su cucharilla, tienen que traer su vaso, aquí no hay nada. Nos extraen un poquito de cebollín, si tenemos que hacer un guiso de mortadela de pescado es con cebollín y cilantro nada más. Hay niños que se lo comen, hay niños que no. Hay niños que de repente le damos la comida, nosotros trabajamos con lo que tenemos. Hay niños que de repente le damos la comida y no las regresan porque dicen que no quieren. Entonces ya eso se escapa de nuestras manos. ¿Cuántos años tienes trabajando? Yo tengo dos años. ¿Cómo has visto el deterioro de este colegio en Estados Unidos? Cada día peor. ¿Cómo te hace sentir? Triste, frustrada. ¿Eres de la comunidad? ¿Estudiaste aquí o conociste? No, no estudié aquí, pero mi hija se está iniciando en primer grado, es preocupante ver que mi hija se está quedando sin maestra, que mi hija no puede disfrutar de una buena comida, que mi hija me pide una chuchería y no se la puedo comprar. ¿Cuál es tu salario aquí? 26 mil quincenal y la última quincenal nos depositan 46 mil, que vienen llegando casi 60, que no me alcanza para nada. ¿Qué compras para tu niña o para tu casa con eso? Nada. Cuando mucho uno harina pan, que ya no te alcanza para nada tampoco. Personal administrativo y docentes acordaron seguir trabajando, pese a que no cuenten con las condiciones laborales. Aseguran que esto lo harán por los niños y adolescentes. La educación es el principal motor de cualquier nación, así como para Venezuela quien afronta una grave situación y lo que necesita es una generación que garantice un futuro mejor. Reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.